Ahorita que anda de moda lo de la primera chamba, quiero aprovechar para contar el story time de mi primer trabajo como inmigrante. A mí me habían dicho que encontrar trabajo en Dublín era facilísimo si sabes hablar inglés. Prácticamente te lo dan así de, ¿quieres trabajo? Mira, mira, atente. Bueno, por alguna razón, yo que siempre tengo mala suerte, no me daban trabajo, no encontraba trabajo. Llevaba tres semanas vaciando mi cuenta bancaria y no encontraba trabajo y ya estaba en ese punto de desesperación en el que aceptaba cualquier cosa. Así tipo, ¿quiere que le destape el caño señora? Voy, pero deme trabajo. Iba a aceptar cualquier cosa ya. Y en una de esas estaba buscando en restaurantes y un señor me dijo, oye, sí estamos buscando a alguien, pero es un ayudante de cocina. Si quieres puedes entrar de una vez. Así de una vez, de una vez, así en calientísimo. Nada más quítate la chamarra, ponte este delantal y ya empiezas. Entonces, nada más es, vamos a hacerte una prueba de una hora, hora y media y en eso decidimos si te quedas o no. Pero lo más seguro es que sí, porque estamos desesperados también. Digo, pues ya está, ya está, vamos. Y ya me quito mi chamarra, ya lo dejo ahí y ya se acerca el chef. El chef era un oriental. Ya me dice, mira, lo único que quiero que hagas es que cortes este costal de zanahorias. Esa es tu misión de hoy. Qué fácil, ¿no? Me van a pagar por cortar zanahorias. Y 10 euros la hora por cortar zanahorias. Este es el trabajo de mi vida. Y ya me dice, quiero que las cortes así. Agarró una zanahoria y la partió en tres. Y después paró ese pedacito y lo partió en cuatro. Y después ya salieron cuatro pedacitos que parecían como papas a la francesa, pero eran zanahorias. Y quería que hiciera eso con todo el costal. Lo hizo ver muy fácil. Dije, bueno, hagámoslo. Voy a hacer exactamente lo que él hizo. Ya se fue y yo empecé. Papá, papá, papá. Una, papá, papá. Dos, papá, papá. Tres. Pero era muy lento. Yo nunca había cortado zanahorias de esa forma. Y me estaba tardando mucho. Ya casi era una hora y no llevaba ni medio costal. Dije, no, esto me está tomando mucho tiempo. Voy a hacer lo más rápido que pueda. Y empecé, papá, 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 papá. Y en una de esas, en una de esas, siento algo que no es zanahoria. Y retiro, retiro el cuchillo. Y me había rebanado el dedo. O sea, no había mochado mi dedo. Pero sí había entrado el cuchillo a una profundidad destacable. Y estaba sangrando profusamente. Empecé a sangrar así, horrible. Se manchó la tabla de picar. Y dije, no, 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 ¿qué hago? Nadie me había visto. Nadie me había visto hasta ahora. Entonces me fui al lavabo y me empecé a lavar. Y dije, detente. Para de sangrar, ¿no? Pero seguía sangrando. Yo soy muy sangrón. Entonces me quedé parado ahí esperando a que llegara alguien. Y mientras tenía mi dedo abajo, así como cubriéndolo. Tratando de que nadie se diera cuenta. Apareció un mesero y le dije, oye, ¿dónde está tu baño? Tranquilamente le dije, oye, ¿podría indicarme dónde está el baño, por favor? Aclaro que sí, está de ese lado. Muchas gracias. Y ya me fui tranquilamente. Ya cuando llegué, entré en pánico. No, no dejaba de sangrar. Sangraba, 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 sangraba. Y me di cuenta de algo, que todavía estaba colgando el pellejo. Y si lo apretaba así, ya, pues, como que hacía, como que lo sellaba y dejaba de sangrar. Entonces tenía que apretarlo y tenía que estar así todo el tiempo. Tenía que apretar este dedo. Ya. Entonces dije, ya, lo único que tengo que hacer es estar así. Total que regreso y ya ni siquiera pregunté si lo había hecho bien o no. Dije, creo que mi tiempo ya terminó, señor chef. ¿Puedo irme? Me dice, no, no, quédate a comer, por favor. Por lo menos déjame servirte algo, ¿no? ¿Qué quieres? Ya le pedí algo de la carta. Me dijo, perfecto. Y yo todo el tiempo así, todo el tiempo así. Dice, siéntate, ahorita te sirvo algo. Ya me senté, ya me sirvió de comer. Muy rico, por cierto. Y todo el tiempo estaba comiendo así. Todo el tiempo. Agarraba la servilleta. Todo así, porque si lo soltaba, pues, sangre, sangre por todos lados. Terminé de comer. Le dejé mi plato. Le dije, muchas gracias. Yo ya sabía que no iba a regresar. Le dije, de todas formas, muchas gracias. Me retiro. Me dice, no, espérate. Le dije, quiero preguntarte algo. Yo, ¿qué pasó? ¿Qué me quieres preguntar? Yo, así, muy desentendido, ¿no? ¿Qué pasó? Me dice, oye, ¿te cortaste el dedo? ¿Yo? Todavía. No. Apretando, obviamente, para que no sangrara. No, no, no. Dice, pues, qué raro, porque hay un charco de sangre aquí en la cocina. Y si seguimos el rastro de sangre, lleva hasta el baño, ¿no? Había dejado un rastro todavía. Dije, pues, la verdad, la verdad, no tengo idea. Está bien, ya vete, ¿no? Me fui corriendo de ahí para nunca más volver. Llegué a mi casa, ya me lavé bien, ya estaba dejando de sangrar, me lavé la cara y todo, y me vi al espejo. Y lo que vi en el espejo fue una de esas sensaciones, creo que la más humillante de mi vida. Me vi en el espejo. Vi mi pantalón, mi pantalón de mezclilla, o sea, lo vi. Todo esto, todo esto, esta parte, la parte izquierda, manchada de sangre. Parecía que había salido de un rastro. Estaba empapada, estaba roja. Me quedé como imbécil. Debió ser una escena surrealista que yo dijera, no, la verdad, yo no me corté el dedo, no sé de qué está hablando, señor chef, con el pantalón manchado de sangre. Seguramente el chef todavía lo recuerda. Y resulta que me dieron trabajo en el restaurante que está junto al del chef. Entonces, en el futuro nos llegamos a encontrar, nos llegamos a ver cara a cara, pero él no me dijo nada. Y yo tampoco le dije nada, y pues como dos desconocidos, ¿no? Como si nunca nada hubiera pasado. Ahora, yo ya soy un chef en otro restaurante, en donde no me corto los dedos porque no manejamos cuchillos, ya que tenemos únicamente... Es de hamburguesas, entonces no manejamos cuchillos. Yo creo que se pasaron la información de, mira, si vas a contratar a este, nada más no le des cuchillos, por favor, porque se puede matar. Probablemente es la cosa más humillante que me ha pasado en mi vida. Y eso que he hecho cosas humillantes como el discurso de generación, o el chaquetazo, o la rumba alienígena. Pero eso definitivamente es lo más humillante porque lo hice, porque de verdad estaba tratando de hacerlo bien. No, no.